No te bajes No te bajes Abajo Eso Bien Quieto Quieto Bien Quieto 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 Tranquilamente lo sientas Abajo Lo echas Y corriges la orden que fallo Quieto no puede llegar antes de que se mueve de que no te muevas y salí corriendo y el día que estés en la calle que diga, viene para acá con tu voz de angustia porque pasa un coche o algo lo va a relacionar con esa voz y se te va a echar a correr pues aquí, quieto tranquilamente lo regresas lo echas tranquilamente la orden que falló es la que corriges quieto esa grabación te la voy a pasar quieto 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 no eso eso es bien Dante no te bajes eso ay que bonito cariño la pata la pata la pata no te bajes eso bien no te bajes tranquilo si yo acaricio cuando él se asusta está mal porque si no un ratito se siente sobreprotecto sin embargo si ves que está tranquilo así quieto me relajas porque estoy tranquilo si fue como que ¿qué pasó? pero no estás acariciando el que se asustó si sacas no te está tranquilo ¿vale? no eso es muy bien la voz es súper importante porque no es lo mismo que digas no si no siéntate échate ok pero también tu voz firme cuando no 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 quieto quieto más humo un poco más de fuerza firme si no grito pero sí firme eso es siéntate eso abajo bien eso muy bien eso quieto 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 ahí como estaba nervioso ahí sí le doy tantito para que se tranquilice quieto no le doy así tantito ahí tranquilamente abajo ahí no premias porque falló claro pero aquí tú quieto un poco más tiempo corregir ok ajá esto tranquilo me voy porque es principiante no lo vas a conmocir ya tienen muchas clases aquí lo que quiero hacer es evitar que falle que aprenda a fallar no quiero que aprenda a fallar si yo lo hago bien en contra de las clases si lo hago bien mi mujer después se lo haga bien pero si lo hago mal desde el principio te lo voy a distancia larga regresa te regresa te castiga lo corrido no te bajes eso abajo 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 eso es bien eso es quieto quieto abajo quieto quieto abajo quieto 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 adelante ven oh eso 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 saluda eso bien ven siéntate la pata muy bien saluda saluda eso aquí le cuesta más abajo el saluda por la altura por el escaldosito claro no te bajes ven vente Dante corre corre eso vente Dante no te bajes eso vente Dante eso no te bajes bien vente 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 cuéntate abajo eso muy bien quieto 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 no te bajes quieto quieto aunque le cueste no te bajes ahorita con si a tu ruido no no como salió maravilloso sí sí porque sí hubo un estrés hoy por los ruidos y las personas pero la ayuda muchísimo que tiene que súper se tiene que superar a todo eso claro claro no 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 quieto no sé lo canado y si ¡Ay!